Muy buenas a todos, y bueno, aquí continuamos en Fire Emblem Awakening. Esta vez vamos a ir al desvío 14, al oasis del desierto, a reclutar al último de los descendientes de nuestros compañeros. De momento, ya que todavía queda un último descendiente. Pero bueno, vamos a ello. Una sombra en la arena. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Se dice que aquel que cruce sus puertas conseguir el bastón de la diosa? ¿En serio? Y- ¿Eso es? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Eso es? ¡En serio! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Un video! ¡No se muestran! a sacar a Miriel, ya que en esta última batalla de desvío vamos a encontrar a su hijo. Pero bueno, antes de nada también tenemos que tener en cuenta que hay varias aldeas en esta zona, no todas empezarán desde el principio. Como veis aquí tenemos la primera, que está bastante lejos y además tiene saqueadores bastante cerca, así que hay que darse prisa en llegar hasta ella. Y bueno, creo que por lo demás vamos a empezar. Bueno, antes de nada voy a cambiar de sitio a Miriel, más o menos ahí. Y bueno, ahora ya sí vamos a empezar a empezar. Jajajaja. Vale, antes de nada vamos a visitar esta aldea con Miriel. Hola. La verdad es que son como dos gotas de agua. ¿Qué? Seguimos. Me gusta. Perdona. Acusar. Lo sé. ¡Muy gracias! Así que, bueno, vamos a mandar a Selcher y a Cordelia a esa zona antes de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que tengo que decir que los enemigos de esta zona son muy débiles comparándolos con los de las últimas batallas. ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Que es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acuerda? Seguida. ¿Que? ¡Right! ¡Hue-hue-hue-hue-hue! ¿Hm? De verdad. Ahora, entonces. Hmm... ¡Sí! Simplemente... De verdad. Hmm... Hmm... ¿Hm? ¡Cierto! ¿Tienes que estar juntos? ¿Tienes que estar juntos? ¿Tienes que estar juntos? ¿Tienes que estar juntos? ¡Muy gracias! Que no se que no dijeran nada de esto. Pero bueno,ya esta. Ahora vamos a ver esta conversación de familia. Disculpenme. Me pregunto. Sin duda, son clavados. Simplemente. Si. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. Resultado lógico. De hecho. 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 Si. De hecho. De hecho. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien! Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, ¡hasta la próxima! ¡Adiós!